¿Qué tal amigos de LTV? Regresamos nuevamente aquí a las emeaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde bueno, hace unos momentos llegaron los ganadores del Maratón Gas Natural en su segunda edición en la rama hornil. Ahorita estamos viendo cómo termina lo que es la rama femenil. Pero bueno, pues una competencia importante Jesús, donde se rompe el récord, la marca del año pasado, hoy gana el keniano Eric Mose Mongeye con tiempo de 2 horas 15 minutos. Sí, le bajó, como tú mencionas Carlos, buenas tardes amigos de LTV, como tú lo mencionas Carlos, exactamente un minuto le bajó Eric Mose al tiempo que había realizado el año pasado un compatriota de él. En esta segunda edición, Peter Leymayán queda en segundo lugar con 2.16.17. Y Nixon, Kiplagat, Carlos, que fue quien lideró prácticamente toda la carrera hasta el kilómetro 40, terminó en tercer lugar con 2.16.52. Sí, bueno, pues una carrera emocionante, dramática. Vimos cómo en tercer lugar, quien mencionas, Kiplagat, lideró toda la carrera, llegó, la verdad, que extenuado y que, bueno, pues fue el que marcó el ritmo de la competencia y que al final de cuentas termina en ese tercer lugar. Sin embargo, bueno, pues Eric Mose realizó una muy buena estrategia donde pues se fue ahí lidereando, punteando el grupo de los corredores y que finalmente pues se adjudica el triunfo. Sí, sí, Carlos, prácticamente, como te digo, 40 kilómetros de 42, prácticamente hizo todo el gasto, pero reconozcamos también que los kenianos pues están acostumbrados a trabajar en equipo, esa es la función que ellos hacen. Uno que le llaman liebre, que finalmente es el que sueltan al principio, que es el que hace que los demás se desgasten y finalmente pues Eric Mose le rompe el tiempo del año pasado con 2.15. En la rama femenil acaba de llegar ya Rose. Sí, Rose Jebet fue la ganadora de la rama femenil. Sí, llegó ella en primer lugar, estamos esperando también que llegue la primera mexicana. El primer mexicano que llegó, Carlos, es Alfonso Rafael García, quien no checó el chip, estamos ahorita tratando de localizarlo para saber cuál fue su tiempo. Al parecer a la hora de cruzar la meta en los tapetes que se encuentran aquí, su chip no fue computarizado. Bueno, también les platicamos que el medio maratón fue ganado por Oscar Cerón. La verdad, las cosas de manera fácil, su tiempo fue de 1 hora 05 minutos, estamos hablando del medio maratón. Y bueno, pues Oscar Cerón le sacó por ahí de los, qué serán, 6, 7 minutos de ventaja a su más cercano perseguidor, ¿no? Sí, así es, Carlos, Alberto Calvo, que terminó con 1.12. Déjame decirte que en el caso de Oscar Cerón, en la semana pasada, en la carrera de Cementos de Chihuahua, él también quedó en primer lugar. Hoy refrenda su calidad como corredor, él es de Pachuca Hidalgo. Bueno, pues Jesús estará de acuerdo conmigo, que hemos vivido un buen ambiente en esta competencia, en esta segunda edición del Maratón Gas Natural, en comparación con el año pasado hemos visto algunas mejorías, y sobre todo lo más importante es que parece ser que será ya toda una tradición esta competencia, que tendrá que ir teniendo nuevos atractivos, y que pues sin duda será ya parte importante de lo que es el calendario de eventos de los corredores. Sí, pinta para eso, Carlos, pinta para ser un evento que no solamente se instituye aquí en Ciudad Juárez, sino en México, yo lo estamos viendo el día de hoy con más de 700 corredores que tomaron parte en las tres categorías, hablamos de maratón, medio maratón y relevos. Aquí en Diario TV podrán observar la entrevista que le hicimos al ganador de la categoría varonil, a Eric Moss, y él platicaba que esta es su primera carrera en Ciudad Juárez, dijo que pues había sido un trayecto bueno, que le gustó mucho el ambiente, y que quedó muy contento con toda la organización del segundo maratón Gas Natural. La verdad que iniciar la competencia a 7.30 de la mañana, tú y yo aquí lo sentimos fresco, una temperatura muy agradable que se presta, y ayuda mucho a los corredores, sobre todo los del maratón, que llegan en dos horas, quince, dos horas y media, ayuda mucho el clima que inicia a las siete de la mañana, siete y media, y termina en dos horas, ¿no, Carlos? Sí, bueno, pues es benévolo el clima a esa hora, y más bueno, pues en esta época del año aquí en Ciudad Juárez, de hecho ahorita estamos por llegar a las, ¿qué serán? Diez y media, once de la mañana, no hace tanto calor, y bueno, pues los corredores están instalados una infinidad de puestos, o de stand donde les dan atención médica, hidratación, les dan fruta, y bueno, pues llegan, la verdad, frescos, no se ven tan desgastados, a excepción de este corredor que llegó en tercer lugar, repetimos que fue el que marcó el ritmo de la competencia, llegó y la verdad que lo tuvieron que detener, porque estuvo a punto de quedar el suelo. Sí, sí, la verdad que sí, en lo que se refiere, Carlos, al medio maratón de la rama femenil, Lea Jebibot, de ella también de Kenia, una hora veinte, once, terminó en primer lugar, medio maratón, veintiún kilómetros, estamos hablando de eso, en el segundo lugar llegó Laura Elena Villanueva, con uno veintiuno dieciocho, y la Zacatecana, pues ya de aquí también de Ciudad Juárez, prácticamente Gladys Durán, con uno veinticuatro. Bueno, pues ahí están los resultados, los invitamos a que el día de mañana, en la sección impresa de Ciudad Juárez, conozcan más de los detalles de esta competencia, vamos a despedir los micrófonos, y pues seguiremos disfrutando de este gran ambiente, Jesús, muchas gracias. Hasta luego, Carlos, hasta luego, amigo. Bueno, pues despedimos micrófonos, y por su atención, muchas gracias. El proveedor es el número 208, teniendo alrededor a un premio, pero si no viene aquí a la fecha de los resultados, se le va... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!